A partir de hoy, 22 de julio, saldrán a la venta las 4,320 boletas para presenciar la edición número 59 del desfile de silleteros, desde los palcos que dispondrá la Alcaldía de Medellín en el trayecto del evento. Las boletas para la edición de este año tendrán un costo de $75,000 y podrán adquirirse en la página web www.tiquetexpress.com.co o en la línea 444-4446. Estas serán entregadas a partir del jueves 4 de agosto. La boletería estará disponible hasta agotar existencias. Los ciudadanos que deseen ver el desfile podrán ubicarse en el costado oriental de la avenida Guayabal y en los costados sur y norte de la calle 10. Además, se contará con cuatro pantallas gigantes para que el público pueda apreciar cada detalle del evento. El recorrido iniciará en la avenida Guayabal con la calle 25 y finalizará en Plaza Gardel. Este año, el desfile de silleteros será el domingo 7 de agosto a las 2 de la tarde como clausura de la Feria de las Flores.